Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura el Nube. El día de hoy vamos a jugar Disney Dreamlight Valley porque quiero continuar con las misiones que nos quedamos el otro día. No sé si recuerdan que estábamos reuniendo reliquias del olvidado para Merlin, pero yo me tranqué un montón de veces porque precisaba seguir avanzando con misiones de personajes para poder llegar a eso otro. Entonces, bueno, para hacerles bien el resumen, esta es la misión de Merlin que nos decía busca las reliquias del olvidado por la aldea y descubre sus historias. Pero bueno, me trancaba cada vez que iba a tratar de descubrir las historias, ¿no? Pedía cuatro y ya tenemos dos. La primera que conseguimos fue con Mickey, la segunda con Úrsula, que eso nos llevó a hacer más historias de Moana. Y ahora estamos en la tercera, sería que estamos con Scar. Es esta reliquias del olvidado, el dibujo, pero Scar no me quiere contar la historia de esta reliquia hasta no tener más confianza en mí y para eso tengo que hacer otras misiones de Scar. En eso estábamos en el episodio anterior y acá está el ciclo de la vida. Es la misión en la que nos quedamos. Entonces, dice, reúnen los materiales para la mejora y prezamos diez fragmentos de la noche purificados y uno de los huesos antiguos en las minas bajo la meseta soleada. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Nos vamos a la meseta soleada a ver qué es esto de los huesos antiguos, a ver qué encontramos. Estoy en la entrada de las minas. Ahí vamos a ver. Madre Goten nos había explicado algo de ir como que izquierda, derecha, izquierda, derecha. Ahora, no sé, algo medio confuso. No me lo acuerdo. Voy a tener que buscarlo si no encuentro rápido la solución. Me parece que era como que por este lado. ¡Ey! ¡Es esto! ¿Es que son como costillas? No sé, pero bueno, brilla y son huesos, así que ahí está. Ahí me lo dio, no era tan complicado. No tuve que volver a ver la misión de Madre Goten y ahora dice, vuelve a donde está Scar. Ya estoy viendo a Scar, vamos a hablar con él a ver qué nos dice ahora. ¿Un montón de huesos antiguos, Laura? ¿No irás a decirme que estás intentando asustarme con eso? Madre Goten dice que tengo que convertirlos en cenizas y luego dijo un montón de cosas sobre el ciclo de la vida. También dijo que en una ocasión intentaste convertirla en un menú de tres platos. ¿Aún seguimos con eso? Bah, no estaba intentando cazarla. Estaba simplemente patrullando la meseta soleada por la seguridad de la aldea entera. Te creo. Venga, ya, Scar, no cuela. Pero es la verdad, lo juro. La vi enterrando algo en la tierra antes de que saliese corriendo. Obviamente me preocupaba la seguridad de la aldea, así que decidí investigar. Una flor misteriosa crecía en el lugar donde la vi cavando. No tardó mucho en volver, así que me abalancé sobre ella. ¿Estaba plantando una flor? Qué raro. Sí, y estaba mirando a través de un objeto que le afanó al cabeza de chorlito parlanchín con sombrero azul puntiagudo. O sea, Merlin. Enterró las cenizas de los huesos antiguos y allí creció una flor. O sea, la Rapunzel. Eso es a lo que se refería al mencionar el ciclo de la vida. Los huesos antiguos se convirtieron en una flor, literalmente. Oh cielos, estás empezando a balbucear como el mandril tarado de mi hermano. Solo tenemos un problema. ¿Cómo convertimos estos huesos en cenizas? Sí, bueno, puede que tenga una solución. Hay un géiser volcánico dentro de mi cueva. Pon allí los huesos. El calor y la presión deberían funcionar. Después supongo que tendrás que recoger las cenizas y enterrarlas. Eso es todo. Parece bastante sencillo. No te olvides de regar la flor o nunca crecerá. Bueno, dice, estoy rodeado de idiotas. Coloca los huesos antiguos en el géiser volcánico de la cueva de Scar. Acá estoy al ladito de la cueva. ¿Es esto? Sí. Interaccionar, dice. Y vamos a poner los huesos acá. Ya está. Ya me lo dio, miren. Recoge las cenizas, dice la siguiente misión. Planta las cenizas en cualquier lugar de la meseta soleada. Pero qué rápido. Demasiado sencillo, me parece. Bueno, a ver. Vamos a elegir un lugar en donde enterrarlas. Las quiero dejar por acá nomás. Cosa de no perderlas. Y, a ver. Vamos a poner esto para cavar. Ahí mismo. Plantar semilla. No. Ahí. Plantar semilla. Ahí está. Y capaz que la tengo que regar, ¿no? Cuida esto. Flor de huesos. Dice que la cuide. Ay, no. Me puse el sombrero. El paraguas. Acá. Ahí vamos a regarla. A ver. Ahí está. Ahí la regamos. Y quedó ahí la misión. Como que la tengo que estar vigilando, ¿no? Seguramente. Esto me hace acordar aquella misión que había por allá al fondo. Que teníamos que también plantar algo y cuidarlo. Y no nos decía cuándo iba a terminar. Vamos a ver la misión. Acá no dice más información que esa. Así que vamos a tener que esperar simplemente a que pase un tiempito. Unos días. Tal vez en un ratito. Ya está en unos minutos. Lo voy a estar controlando. A ver si tenemos que seguir regándola y cuidarla. Hasta que en algún momento va a crecer la flor de huesos. Y ahí podríamos continuar la misión, ¿no? Bueno, ya me pidió regarla otra vez. Y vine. Puse el mapa. Y ahí ya me había aparecido acá la gotita roja. Como que precisaba regarse. Miren, volví a poner el mapa. Y otra vez me salió este simbolito de que precisa cuidados. La plantita esta. Bien. Es la segunda vez. O sea que yo no creo que vaya a tardar mucho esto. Volví a la misión de Scar. De cuidar la flor. No me apareció más la observación. Posión de regarla. Y ahora me vine acá a ver qué pasó. Y miren esto. Ya creció la flor. Necesitamos a Rapunzel. A ver qué dice cosechar. Ay, ya me dio el tic en la misión. Dice, fabrica esto. Cabeza de pala rugiente. Vamos a la mesa. En poción y encantamiento me sale lo que pide Scar. Vamos a fabricarla. Cabeza de pala rugiente. Continuar. Y ahora dice, usa esto para mejorar tu pala real. Ah, entonces acá la tengo en mi inventario. Vamos a usarla. Y así mejoro mi pala. La herramienta que siempre usamos. Dice, elimina los huesos de ñu que bloquean el puente de madera de la meseta soleada. Cero de tres. Acá está el puente. Eso significa que vamos a poder desbloquear toda esta zona. Sí. ¿Y qué me da? No sé qué material es este. Uno de tres me dice ahí. Dos de tres. Y este otro enorme. Tres de tres. Qué bueno. Tenemos nueva zona para investigar. La misión dice, ahora habla con Scar. Vamos a hablar. Dice, por fin la meseta soleada vuelve a estar completa. Supongo que debería darte las gracias, Laura. Al final resultaste ser útil. Hay una última cosa que necesito para que mi reino vuelva a estar completo. Haré lo que haga falta para ayudar. Espero que estés haciendo todo esto por el bien del valle. No estarás conspirando contra mí, ¿verdad? Te avisaré cuando vuelva a necesitar tu ayuda. Ah, bueno. Pensé que ya me iba a pedir más cosas. Pero no. En este momento completamos esta misión. Entré a la misión de Scar de las Reliquias del Olvidado. Que es de la misión de Merlin. Que queremos que nos cuente sobre el dibujo. Y no. Todavía me dice que completé más misiones de Scar. Así que vamos a ver cuál es la siguiente misión. Acá está. Nueva misión disponible. Ya puedo hablar con él para que me la dé. Vamos a hablarle. A ver qué dice, Laura. Has sido fundamental para que la meseta soleada vuelva a estar completa. Eso tengo que agradecértelo. Compartamos una comida en mi guarida. Dos gobernantes juntos. Eso no es nada típico de ti. Pero vale. ¿Qué quieres que te diga? Estoy lleno de sorpresas. Sin embargo, tenemos el pequeño problema de que vamos a comer. Me tomé la libertad de pedirle al roedor que nos proporcione comidas dignas de la ocasión. Y me dio estas cosas extrañas. Mira. A ver qué comidas preparó Remy. Ah, le dio un libro. Una receta. ¿Recetas de salmón, teriyaki y tarta de groselás? Vale. Estoy deseándolo. Parece un poco sospechoso. Scar, espero que esto no sea una argucia de las tuyas. Créeme, Laura. No creo que estés más impaciente que yo. Nueva misión empezada. Dice la creación de un monarca. Vamos a seguir esta misión. Y dice consigue la comida para tu cena en casa de Scar. Ah, la tengo que hacer yo encima. Bueno, las dos recetas vamos a ver. Las tendríamos acá en el inventario. Acá está la receta del salmón, teriyaki. Ahí la prendemos. Es esta. Ahí tenemos ya abajo todos los ingredientes. Volvemos al inventario. Esta es la receta de la tarta de groselías. Y ahí me la voy a prender. Bueno, ya tengo todo. Dice reúnete con Scar en su cueva. Ya estoy acá. Lleva las comidas a Scar. Así que vamos a entregárselas. No fue difícil. Tenía todos los ingredientes. Así que lo pude hacer bastante rápido. Y dice que aproveche, Laura. ¿Y? ¿Ya cenamos? Nada. Una vez más se me niega lo que me pertenece. Debería haber funcionado. ¿Dónde está? Uh, ¿qué está pasando? Lo sabía. Estabas conspirando. Todavía no te has enterado, ¿verdad? Tenía un motivo oculto para invitarte aquí. Típico de Scar. ¿Para qué negarlo ahora? Hay una baratija que he estado buscando. La escondiste hace mucho tiempo para que no pudiese encontrarla. Otra de tus lecciones. ¿Yo hice eso? No parece propio de mí. ¿Seguro que no la has perdido? Antes de que te marchases la primera vez, querías darme una lección. Dijiste, los buenos gobernantes se preocupan por todos. Desde el más grande hasta el más pequeño. Invitan a todos a su mesa. Me dijiste que me devolverías la baratija que me robaste cuando entendiese el significado de esas palabras. Supuse que si compartíamos una comida, se rompería tu dichosa maldición. Pero estaba equivocado. Voy a hablar con Merlín. Supongo que él me ayudó con el hechizo. A lo mejor él puede ayudarme a romperlo. El viejo parlanchín disfruta siendo un sabelotodo. Y nos manda a hablar con Merlín. Jan contra Merlín. Y nos dice, Laura, qué nuevo y mágico misterio me traes hoy. Antes del olvido me llevé algo de Scar y lo escondí con una especie de hechizo. Algo que solo él podrá recuperar, siempre y cuando haya aprendido una lección. Quiero ayudarle. Los encantamientos y los antiguos acertijos son tu fuerte. La Laura del pasado está haciendo que la vida sea muy dura. Sí, recuerdo lo que dijiste cuando se lo quitaste y lo escondiste. Hace tantos años. Los buenos gobernantes se preocupan por todo. Del más grande hasta el más pequeño invitan a todos a su mesa. Pensé que era una cita de lo más inspiradora. Pero siempre has sido muy sabia para tu edad. Estoy seguro de que ya te has dado cuenta de que Scar no es siempre el más agradable de los vecinos. Quiere gobernar, pero no entiende las responsabilidades y el cuidado que el cargo lleva aparejados. Intentaste ayudarle. Pero entonces se dio la vuelta e intentó comerse a uno de los pájaros de la meseta soleada. Cuando hablé de invitar a otros a su mesa, me refería a esos pájaros como invitados. No quería decir que lo pusiese en su mesa para comérselos. Podría haber sido más clara. Querías que Scar reflexionase sobre sus acciones. Querías decir que debería cuidar de todos, de todos los segmentos del ciclo de la vida. Te sugiero que sigas predicando con el ejemplo. Pon unos cuantos comederos para suimangas en la meseta. Ahora, enséñale cómo cuidar de su reino. Puede que eso funcione donde tu maldición ha fallado. Eso sería adorable. Esperemos que funcione. Haré lo que haga falta. Confía en tu instinto. En lo más hondo de tu ser, siempre sabes lo que hay que hacer, Laura. Y ahora tengo que... ¡No! Miren toda esa lista. Me pide reunir los materiales para los comederos de suimangas. 40 de madera blanda. 20 de algodón. 10 de madera oscura. Es lo único que tengo. 6 bromelia roja. Y siempre vivas rosa. 6. No creo que esta vez tenga tanta suerte y consiga todos estos materiales. Así que voy a intentar a ver qué encuentro. Me puse a recorrer todo el valle para juntar los materiales que pedían. Y llegué a conseguir 16 de 40 de madera blanda. Bueno, me quedé en 14 de 20 de algodón. Que eso creo que ya lo tenía. Pero ahora recién acá compré más algodón para plantar. Y va a demorar un rato. Así que, bueno, me faltan 6. Y ya tenemos la madera oscura. Bromelia roja. Y siempre viva rosa. Esos estaban acá en la meseta soleada. Y del otro lado. Todo que desbloqueamos recién. También estuve acá recorriendo. Era esta rosada alta. Y una rojita así bajita como esta. Que había por todos lados. Y no fue nada difícil. Por acá me voy a quedar entonces el día de hoy. Porque vamos a tener que esperar algunas horas. O hasta mañana por lo menos. Para que se renueve otra vez la madera. Y todo eso que me falta. Y seguir recolectando para esta misión. Eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Seguramente en el próximo episodio. Seguiremos con estas misiones de Scar. A ver si por fin podemos hacerlo de las reliquias del olvidado. Y además después de Scar me falta otra más. O sea, tengo que conseguir otra más. No sé con qué otro personaje me voy a trancar. Seguramente. Y tendremos que avanzar también en sus misiones. Así que, bueno. Ustedes no olviden suscribirse al canal. Compartirlo. Darle like. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chau! ¡Chau!